Ellos investigan acerca de la propiedad A ver a nombre de quien más estaba la propiedad O si solamente le estaba alquilando El mismo Davidson Y se le deja lucir que no Que de hecho la propiedad estaba alquilando Davidson Y una mujer llamada Daphne Sutton Ok Ella sí fue ubicada con facilidad Y la policía se la llevó a la atención de policías Para ser cuestionada Allí ella dice que ella es la exnovia De Davidson Que de hecho dos días antes de que Fueran reportados como desaparecidos Los jóvenes Ella había terminado con él A raíz de lo tormentosa Y de lo violento que él era con ella O sea la relación era muy tormentosa Fruto de Que era sumamente violento Era muy agresivo con ella Tanto verbal emocional como físicamente Entonces ella se cansó Terminó con él Ella vivía juntos en esa casa Y se fue de la casa Entonces él quedó solo en esa casa Así que ella no Ella dice que ella no tiene idea De qué fue lo que pasó Nada de esto Pero de todas formas Ella se muestra sumamente dispuesta En ayudar a la policía A encontrarlos A ver dónde están Así ella puede O sea ayudar en lo que ella pudiera Obviamente la policía la escucha Dice bueno puede ser Porque de verdad No tenemos prueba de que tú hiciste nada Pero la tenemos en la mira De todas formas Ella se mostró muy dispuesta a ayudar Así que bueno Estaban llevando las cosas El 11 de enero Daphne está trabajando con la policía Dando información Que pudiera ser importante O valiosa En la investigación Y Daphne les cuenta Que Davidson tiene un medio hermano Llamado Letalvis Covins Acá vamos a llamar Covins El medio hermano Ella cuenta Que Letalvis Había ido a visitar A Davidson A su medio hermano Luego de que él salió De la cárcel Que había ido para Año Nuevo A visitarlo Y que con él Llegaron unos amigos De él De Covins Su amigo Llamado George Thomas Y que con él Estaba la novia de George Thomas Llamada Vanessa Coleman El punto es Que ellos habían ido Para Año Nuevo A visitarlo Porque ellos estaban Porque salió de la cárcel ETC Pero que la visita Se fue prolongando El hermano Llegó con todos estos amigos O sea con el amigo Con la novia Y se quedaron ahí Cabe destacar Que ni Davidson Tenía trabajo Ni el hermano Ni tampoco George Thomas Que era el amigo Del hermano Ni tampoco la novia Que era Vanessa Coleman Que por cierto La novia tiene 18 años Tres incumplidos Entonces ellos Se quedaron ahí Sin hacer nada Sin poner para la renta Gastando espacio O sea es evidente Que el hermano Fue para allá Con la intención De quedarse ahí Un tiempo A ver a que el hermano Salió Que tiene una casa nueva O sea alquilada Sí Pero tiene una casa nueva ¿Cómo la pagaba? Bueno Se pueden imaginar Que andaron haciendo cosas buenas Ok Porque él salió de la cárcel Y comenzó de nuevo A hacer De lo que él sabía hacer Davidson me refiero Entonces Ella Daphne Le da toda esta información A la policía Entonces Daphne les dice Que ellos En el tiempo que estaban ahí Ellos estaban Decidieron que para ellos Sobrevivir Ya que no tenían trabajo Ninguno Ni nada Ellos se pasaban Cometiendo robos A gente A casas Ellos andaban armados Y todo Haciendo todo eso Entonces la policía Al escuchar todo eso Ya comienza a ver Cómo se va armando el muñeco Porque ya están viendo Que hay un grupo de personas Haciendo todo esto Que no es nada más Davidson Sino que ya están viendo De dónde puede ser Que salga El otro ADN masculino Etc Daphne también le dice A la policía Que ella había escuchado O sea porque la gente habla Que ella había escuchado Que Davidson Se estaba escondiendo En la casa De un amigo Que él tenía Llamado Eric Boyd Que ella escuchó Que este tal Eric Boyd Lo estaba ayudando A esconderse Y que la casa quedaba No muy lejos De donde habían encontrado El cuerpo de Shannon O sea donde vivía El mismo Davidson La policía Al escuchar esto Arma un equipo Para ir a la casa De este tal Eric Boyd Previo a ir a la casa Ellos habían llevado A Boyd A ser interrogados Y le habían preguntado ¿Tú sabes dónde está Davidson? ¿Tú sabes su paradero? ¿Tú sabes dónde Lo que él hizo? Y ella dijo Que no Que no conoce nada Que no sabe nada Perfecto La policía Lo deja ir Porque ellos no tienen Como ninguna otra razón Para mantenerlo detenido Van a la casa de Boyd Y allí es donde encuentran Evidentemente A Davidson Pero no encontraron Al resto del grupo En la casa Encuentran unos zapatos Que luego son identificados Como los zapatos Que llevaba puesto Chris La noche de su desaparición Entonces Sumándole Este hallazgo Más la huella En el sobre Que estaba en el vehículo De Shannon Más el ADN De él encontrado Sobre Y dentro de Shannon Evidentemente lo llevan arrestado Y cuando le pregunto Para las demás personas Él niega saber nada Que él ni sabe Lo que está pasando Él no sabe nada Yo no sé nada La casa es revisada Y en la casa Se encuentran unos DVDs Que fueron rentados En una librería Que queda en Kentucky Entonces La policía sigue el rastro De estos DVDs De la librería Y todo Y se dan cuenta O sea La persona que los rentó Obviamente puso la dirección Donde vivía En caso de que no los devolviera Pudieran buscarlos Y en esta casa Se estaban escondiendo Vanessa Coleman George Thomas Ellos dos son los amigos De Letalvis Covins Que es el hermano De Davidson ¿Ok? En esta casa También estaba Un perfume Que llevaba Shannon Consigo El día que salió Y también el monedero De Shannon En el bolso de Vanessa Cuando me preguntan Sobre el caso A pesar de que hay evidencia Sobre las víctimas O sea Que es de las víctimas Que ellos andan con él Con la evidencia Ellos dicen Que yo no saben nada This This is just pure magic Yo no sé dónde salió eso Yo Nada No saben nada del caso ¿Qué? No Nada Ok Es entonces Cuando Al ver todo esto Al ver que evidentemente Eric Boyd Sí sabía Del paradero de Davidson Porque estaba escondiéndose En su casa Sobre todo porque Ya la gente O sea La gente que fue arrestada Davidson Vanessa George Thomas Y también Covins Ellos todos habían dicho Que Eric Boyd Tenía que ver con todo eso Así que arrestan finalmente A Eric Boyd A las 5 de la tarde Ese mismo día Porque él también Estaba involucrado en el caso Todo esto sucedió El 11 de enero La policía Obviamente analizó Las sábanas Donde En las que estaba envuelta Shannon Daphne Que es la ex novia De Davidson Dijo Sí, esas sábanas Son de la casa Lo usábamos En el colchón de aire Que teníamos Sobre las sábanas Estaban las huellas Dactilares De Vanessa O sea que ella estaba Implicada Y había evidencia De que ella estaba Presente Para el momento Cuando encontraron A George Thomas Él tenía un arma Que luego fue identificada Como el arma De la que se disparó Que se utilizó Para disparar A Christopher Newsom Y finalmente Comparando el ADN De Covins Que es el hermano De Davidson El medio hermano Se pudo confirmar Que el ADN Del otro hombre Que se encontró En Shannon Era el de Covins Entonces como les dije Al principio Ninguno de los De ellos Quería hablar Ellos no sabían nada No sabían de lo que Estaban hablando No tenían nada que ver Con este caso O etc Pero entonces La policía lo que hizo Fue poner toda la evidencia Que tenían Apuntando a cada uno De ellos O sea De manera que Cada historia Cada vez que hablaban Con cada uno de ellos La historia se veía peor Para esta persona Cuando hablaban con Davidson La historia era peor Para él Toda la culpa la tenía él Cuando hablaban con Vanessa Toda la culpa la tenía ella O sea Así Y es entonces Cuando ellos comienzan a hablar Obviamente En cualquier caso En este En cualquier caso Cuando tú das una versión De los hechos Tú siempre vas a crear Una versión Este tipo de personas Obviamente Obviamente Oye sé que nosotros No hacemos eso ¿Verdad? Ellos crean Una versión de los hechos Donde ellos se ven Lo menos culpable posible El más culpable fue el otro Yo no hice nada Talala 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 Pero Aunque ellos todos Hicieron esto La culpa la tiene todo el mundo Y yo no hice nada Yo solo fui una víctima más A pesar de todo esto Cada historia Tenía piezas en común Entonces la policía Entendió que estas piezas en común Que decían cada uno de ellos Que sucedió Solamente que le echaban Le quitaban la culpa a uno Y se la echaban a otro Era la parte de la realidad De la historia De lo que pasó Entonces a raíz de todo esto La policía Arma una línea de tiempo Y una versión de los hechos Que ellos entienden Que fue lo que pasó Entonces Lo que pasó fue lo siguiente El 6 de enero del 2007 Esa tarde De noche Ellos salieron a buscar Un vehículo Que estuviera con gente Para robar a la gente Y robar el vehículo Y es cuando ven a Shannon Y a Christian Que estaban en un estacionamiento Sharon estaba dentro del carro En el asiento del conductor En su vehículo Y Christian estaba afuera Y estaban hablando O sea Él estaba afuera Del asiento del conductor Y con la ventana abierta Estaban hablando Se estaban besando Talala X o Y Ellos estaban como En esa etapa de la relación Donde todo es lindo Todo es amor y mariposas Y clino todo Para siempre contigo Ustedes saben Entonces ellos estaban como que Muy No se daban cuenta De lo que estaba pasando A su alrededor Ok Que es muy peligroso Muy muy peligroso A pesar de que ellos No estaban en una área mala De Knoxville Ellos fueron a buscar Ese vehículo Al cual iban a robar Al área buena De Knoxville Ok Ellos ven esta pareja Un hombre que está afuera Se van a hacer con una muchacha Distraídos Era el blanco perfecto Es entonces Cuando el grupo En busca a la pareja Apunta De Con el arma Todo esto Y En ese momento Estaba pasando otro vehículo Por ahí Así que ellos Rápido Lo que hicieron Fue poner a la pareja En la parte de atrás Del vehículo E irse manejando El vehículo Entonces secuestraron A la pareja O sea En el vehículo de Shannon Todo Porque veían un vehículo Cerca y podía verlos Los llevaron a la casa De Davidson En la calle Chipman Donde sucedieron Todas las agresiones Donde luego fue encontrada Shannon Eventualmente A las doce y media De la noche Shannon Fue Forzada A llamar a sus padres Y decirles Que iba a llegar Un poco más tarde Que tú ibas a estar bien Y que iba a llegar Más tarde a la casa Los padres Recuerden que al principio Dijeron No, hablamos con nuestra hija A las doce y media No pasaba nada Porque la verdad Ella no dio ningún indicio De que Algo andaba mal No sé Quizás tenían Estaban amenazando Con que si ya no decía Lo mismo que yo les dijo Que si no le hacía natural Le iba a pasar algo a Christopher Ella no quería que le pasara algo Lo que sea El punto es que ella lo hizo Sumamente natural Y los padres no Se dieron cuenta De que pasaba nada Luego de que ellos Agredieron Aguilaron Golpearon A Christopher Se lo llevan de la casa A las vías del tren Donde él fue caminando O sea Obviamente Siendo amenazado con el arma Fue caminando Ahí le dispararon Le prendieron fuego Punto Regresaron Continuaron con las agresiones Contra Shannon Donde finalmente Le hicieron tragar lejía Le frotaron la lejía En el cuerpo Para que ella Para quitar el ADN Las evidencias Y demás Y luego La amarraron La envolvieron en Las bolsas plásticas La sábana Y la metieron en el contenedor De basura Donde luego murió De los acusados Por todo esto No se conoce casi nada Solo se sabe Que todos ellos nacieron Entre el 1981 Y el 1983 A excepción de Vanessa Que había nacido En el 1988 Ellos todos habían llevado De una vida Como de Tenía un historial Policial O sea No era gente Muy buena Que se diga Entonces como les dije Todos ellos A diferencia de Davidson Fueron arrestados El 11 de enero Del 2007 O sea Si se dan cuenta Todo se resolvió Súper rápido Y para cada uno De ellos Se hizo un juicio Diferente Entonces Durante cada juicio Obviamente Las ambas familias Tienen que estar presentes Y era muy evidente Ver que ellos Tenían como Mucho dolor Y mucha rabia Contra estas personas Tanto así Que en varias ocasiones Le llamaron la atención A las familias Por desacatos en la sala Sobre todo Porque algunos De los acusados Hacían Hacían Comentarios Como de que Bueno Ellos llegaron a la casa Porque yo vendía Sustancias ilícitas En el caso de Davidson Yo vendía sustancias ilícitas Y Christopher Consumía de esto Y ellos fueron allá O En el caso de Shannon Ah no Ella accedió a tres relaciones Conmigo Fue todo Todo eso Fue con su consentimiento Si Entonces Finalmente Le dan sentencia A cada uno de ellos El 16 de abril Eric Boyle Fue declarado Culpable Por un tribunal federal De los cargos De ser accesorio De un robo por auto Y por no informar La ubicación Aun sabiéndola De un prófugo Conocido O sea De haberle mentido A la policía El fue el único De todos ellos Que no fue acusado De ese senato Y fue sentenciado A un máximo De 18 años En Mississippi El 25 de agosto Del 2009 Le tal De Scobins Fue encontrado culpable De los asesinatos De Shannon Y de Christopher Él se enfrentaba A la posibilidad De pena de muerte Ya que él fue encontrado Culpable De los asesinatos En primer grado De Shannon Y también fue acusado De facilitar El asesinato De Christopher Él no lo mató Porque el arma Era de George Thomas Así que Ellos asumían Que quien mató A Christopher Fue George Thomas Pero estaba presente Ellos dos Fueron quienes llevaron A Christopher A las vías del tren Según las versiones Que dieron los demás Pero finalmente El 26 de agosto Cobbins fue sentenciado A cadena perpetua Sin libertad condicional El 28 de octubre Del 2009 Evidentemente Davidson fue encontrado Culpable De la asesinato En primer grado De tanto de Shannon Como de Christopher Y el jurado De manera unánime Había decidido Que él se merecía La última La condena máxima Por estos cargos Es por eso Que fue sentenciado A 80 años En prisión Pero también fue sentenciado A muerte El 8 de diciembre Del 2009 George Thomas Fue declarado culpable Del asesinato De Christopher Newsom Y también De facilitar Todo lo demás Que ocurrió con Shannon Y demás Y fue sentenciado A cadena perpetua Sin posibilidad De libertad condicional El 13 de mayo Del 2009 Vanessa Coleman Fue absuelta Del cargo De homicidio En primer grado Pero si fue Encontrada culpable De cargos menores Con facilitar La muerte De ambos jóvenes A pesar de que Ella dijo Que ella no hizo nada Que ella no había Hecho absolutamente nada Para que ellos murieran Que ellos Tanto George Su novio Como ella Estaban haciendo todo Lo posible Para mantenerse con vida Porque entendían Que si no hacían Lo que Davidson Les decía Que hicieran Entonces les iba a pasar Eso a ellos Y que no sabían nada A todo esto En dos oportunidades A Vanessa La dejaron sola En la casa Mientras los demás salían Cuando salían A comprar comida Cuando salieron A matar a Christopher Newsom Se la dejaban sola En un total De dos oportunidades Por lo menos Sola Con Shannon O sea que En esas dos oportunidades Ella podía perfectamente Haber soltado a Shannon Haberla dejado Que se fuera Y decir Bueno Se escapó Yo no sé Lo que sea X Lo que sea Pero que ella solamente Pudo ayudarla Dándole agua Perfecto Te ganaste Un premio Nobel Por eso Entonces el 30 de julio El 2010 Ella fue sentenciada A 53 años En prisión Pero no todo Acaba ahí Porque luego De las sentencias Y todo El juez Que emitió las sentencias Y demás Tuvo que renunciar Debido a que Para el momento De todos los juicios Él estaba consumiendo Sustancias ilícitas Que él le compraba A convictos Que él había Llevado a juicio Y todo Perfecto Full circle moment Perfecto Entonces Todo esto O sea todos los juicios Tuvieron que ser analizados De nuevo Todas las condenas Tuvieron que ser analizadas De nuevo Porque Él no estaba En sus cabales Por el tema De que estaba consumiendo Sustancias ilícitas En fin Ok Luego de las revisiones De sentencias Y demás Se llegó a la conclusión De que por su parte Davidson Sigue cumpliendo Su Pena de muerte Y de hecho Fue sentenciado A muerte Por inyección letal Todavía no No se le han dado Pero Ese es Su futuro Letal Luis Cobbins Está sentenciado Como sea A cadena perpetua Sin posibilidad De apelación En el 2013 Vanessa Fue sentenciada Ahora a 35 años En prisión Y que ella ya podía Aplicar la libertad Condicional En el 2019 Ella intentó Aplicar la libertad Condicional Ella lo hizo Y el 8 de diciembre Del 2020 Cuando le dieron Respuesta Se entera Que le fue Negada También encontré Información Sobre la sentencia De George Thomas Hay fuentes Que dicen Que él Está cumpliendo Ahora mismo Una sentencia De 50 años Que no creo Porque él fue Encontrado Culpable De ese En primer grado De Christopher Newsom Pero bueno Si encuentran Información distinta Ya saben Que pueden encontrar Ambas versiones En una de ellas Dicen que él Está cumpliendo Una sentencia De 50 años Y que su sentencia Ya termina O sea Sin posibilidad De apelación Y su sentencia Termina En el 2053 Pero también Hay otras fuentes Que dice Que es la que yo Entiendo que tiene Más sentido Que él fue condenado A dos cadenas Perpetuas Consecutivas Y a 25 años Por los abusos Sexuales Que entonces Es una pena Peor que la que Le habían puesto Inicialmente Entonces en el caso De Eric Boyd Igual fue analizado Y ahora fue condenado Ahora fue condenado Creíme Porque Karma El karma Le llega a la gente Él fue condenado Ahora a dos cadenas Perpetuas Y 90 años De prisión Adicionales Por cargos menores Entonces Es una condena Mucho mayor Mucho peor Que la que le habían puesto Inicialmente Porque ya él tenía En su mente Que en el 2022 Él salía libre Ya salía libre Pero Ahora él tiene Dos cadenas Perpetuas Así que nunca Va a salir Imagínense Estar hasta el 2019 En la cárcel Diciendo Bueno En tres años Ya yo salgo De la cárcel Voy a estar libre Y luego te cae El mente De que no mi amor No mi lindo No sale nunca Más never Luego de eso Se introdujeron Dos nuevas leyes Como resultado Del caso La primera Es la ley Chris Newsom Que se hizo Lo voy a leer textualmente Para eliminar Las necesidades De la firma De un juez En un veredicto Del jurado Después de la emisión De un jurado De un veredicto Unánime Esto elimina La regla Del jurado Número 13 Que se estipulaba Que un juez Debe validar El veredicto De un jurado Es decir En los juicios De cada uno De ellos Había 12 jurados Había una regla Había una ley Anteriormente De que el juez Era el jurado Número 13 Y él tenía que validar Que él escuchó Todas las pruebas Que él escuchó Todo lo que se dijo Para poder llegar A la conclusión De que se encontró Culpable o inocente A X persona Entonces ya Solamente Con el veredicto Unánime De los 12 jurados Se puede llegar A la sentencia Condena Y demás No tiene nada O sea El juez nada más Lo comunica Él no tiene que decidir Nada O sea Perfectamente El juez puede decir Yo no estoy de acuerdo Con esa sentencia Entonces no sé Hay que cambiarla O él decide Otra sentencia Eso es lo que pasaba antes Ya no Porque De haber pasado eso De que Si el juez No tenía nada Que ver Con la sentencia Si él no hubiera sido El jurado número 13 Ninguna de las sentencias Hubiera tenido que ser Revisada Y obviamente Estos son gastos Del estado Extra Que no No hubieran pasado Si la ley No estuviera La ley del jurado 13 No estuviera vigente Ok Aprendo historia Con Abril también Aquí se aprende de todo Y entonces también Está la ley De Shannon Christian Y esta dice Restringe a los abogados Y acusados A intentar retratar Una víctima En una luz negativa Como hacer acusaciones Sobre su comportamiento Como les dije Durante el juicio Davidson dijo Que ellos fueron Allá a la casa Christopher y Shannon Porque Christopher Le compraron Sus ases ilícitas A este hombre Y que Shannon Por su parte Quiso De manera voluntaria Ser objeto De todo lo que le pasó Entonces Ya con esta ley No es permitido Que Hablen Mal De una víctima O sea Que el acusado Habla mal de una víctima A todo esto Nunca les dije La razón Que dio Davidson Para que esto ocurriera Él le dijo A la policía Yo estaba Como que I was broke Yo no tenía Ningún dinero Yo no tenía Nada Y no había pagado El alquiler No tenía dinero No tenía como hacer Entonces yo tuve que salir Yo tuve que salir A vender sustancias ilícitas Y a robar vehículos Porque no había atrapción ¿Verdad? No había atrapción Ok Ellos tuvieron que hacer Todo Toda tortura Todo esto Porque Yo no Yo no tenía dinero Entonces yo Dios mío Gente que nunca Debe salir O sea En serio Este hombre Nunca hubiera salido De la cárcel Y nunca le hubieran dado De libertad condicional Y nada de esto sucede Así que bueno Mis amores A este que ha llegado En la historia de hoy Déjenme saber Si la conocían Si no la conocían Siempre Cuidado sus palabras En la caja de comentarios Debajo en la cajita de información Están todos los productos Que utilicé En el maquillaje de hoy Por aquí les dejo mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Se suscriban al canal Si no lo han hecho todavía ¿Qué esperas? Es gratis No te va a quitar un ojo Un brazo Nada Yo espero Yo espero tu suscripción ¿Ok? Ahora Y nada señores Yo los quiero un montón Y nos vemos en un próximo videito Chao